Y me está a pedir la oscuridad Parecido, parecido En el instante en que te volví a encontrar Mi penteza fue a mi aquel hermoso lugar Y cuando era mío fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mal Güey, la neta si yo fuera el presidente, güey Imagínate que pongas esa rola en tu último día Así que se despide y todo De que bueno, muchas gracias pueblo de México y la chingada Y de repente neta empieza a sonar eso, güey A nocte de paré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesita Si, si, si